¿Por qué una Feria del Libro? ¿Por qué de su importancia? La Argentina vive momentos muy complejos y entendemos que hay una necesidad de que el sector público se involucre, no deje de hacerlo y que siga sosteniendo justamente este tipo de propuestas. Las Ferias del Libro, algunos periodistas nos han preguntado si la gente viene dándolo casi como, algunos sentenciándolo quizás, como de una suerte de muerte lenta. Yo digo que las Ferias del Libro son necesarias porque son el faro cultural de los pueblos, primero que nada. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido una necesidad de comunicarse, de leer y a partir de ese momento el vínculo que surge y que genera justamente un hecho maravilloso que es hacer cultura. La necesidad justamente en estos tiempos complejos y difíciles para la Argentina con una pobreza que cada vez crece más en el país, nos obliga justamente a desarrollar y profundizar este tipo de propuestas que tienen que ver justamente con el desarrollo de la cultura. Hacer una Feria del Libro en una provincia es una responsabilidad muy grande y nosotros venimos a proponer justamente que se haga en el Centro Cultural del Parque, pero que también tenga justamente presencia territorial en distintos departamentos. Venimos trabajando en ese sentido con las directoras y directores de cultura de cada uno de los departamentos de la provincia y aquí por supuesto esta feria que la llevamos adelante con el municipio de San Rafael y con el Ente de Turismo porque tenemos este lugar maravilloso que es el Centro de Congresos y Exposiciones y entonces esta tarea de pensar las ferias del Libro, de poder articular la necesidad que tenemos desde el punto de vista público de articular con distintas instituciones, de que tengamos presente justamente a la SADE, las bibliotecas populares, escritores, por supuesto las librerías y aquellos que desarrollan la actividad de vender el libro porque también justamente lo que buscamos es que las ferias del libro tengan la posibilidad de una buena programación, de que vengan los mendocinos justamente a disfrutar de la Feria del Libro y que puedan comprar libros. Hacer una Feria del Libro en estos tiempos también es generar trabajo. Por eso justamente el esfuerzo de las instituciones públicas para que las ferias del libro sean con entrada libre y gratuita, insisto sobre el momento que atravesamos, entonces todas las actividades de Feria del Libro en el Centro Cultural de Parc, aquí en San Rafael, en Rivadavia, en Tupungato y en la Valle, son con entrada gratuita. Y entonces cuando nosotros nos pusimos a pensar justamente un poco la propuesta, la grilla, surgieron distintas iniciativas. Así que va a ser un gusto hoy tener aquí en San Rafael a Juan Solá, que es un gran escritor, recomiendo profundamente su obra, es un tipo muy interesante para leer. Y en el día de mañana vamos a tener a Rocambole, que Rocambole ya han visto muchos de ustedes, hay una pequeña muestra también ahí de parte de su obra. Rocambole es, diría, ya un ícono del rock nacional, seguramente sus obras son de las que están, el disco octubre debe ser uno de los más tatuados en los cuerpos de nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, todos los pibas, las pibas, los pibes, tienen justamente tatuado ese disco de los grandes de la ricota. Entonces, es parte de la vida de muchos, o por lo menos de los sub-50, seguramente la banda sonora de nuestras vidas. Entonces, tener a Rocambole aquí en San Rafael presentando un libro que es increíble, es una delicia, el libro que viene a presentar Rocambole. Y después vamos a tener al soldado, que hemos recreado, si se quiere, esa mística ricotera aquí en la Feria del Libro, porque el soldado era, hace poco más de 25 años, cuando sacó su disco Tres de Fugitivos, era el plomo de los redondos. La primera colaboración que de hecho hace el indio Solari, la hace con el soldado, digamos. Hoy le ponen Fitch, en aquel momento era el indio, colaboraba con el soldado, participaba en unas canciones, y sacaron un tremendo disco que es Tres de Fugitivos, que cumplió 25 años y que han sacado en la edición en vinilo, ahora que es un lujo. Entonces, eso también va a suceder el día de mañana. Aquí, el domingo, vamos a tener a Chanti, que es nuestro ilustrador mentocino, y la verdad que con una proyección nacional e internacional formidable, agradecer también por su predisposición, la verdad que Chanti es un tipo siempre abierto para estar presente en la Feria del Libro, hemos estado recorriendo muchos departamentos con él, y la verdad que es una propuesta interesante para nuestras infancias, pero también para la familia. Eso va a ser el domingo, y cerramos la Feria del Libro, el domingo, con la presencia de Felipe Piña, que no es la primera vez que Felipe va a estar programado en la Feria del Libro, pero primero lo programamos acá, y después al otro día estará en el Centro Cultural del Parque. La verdad que es una grilla muy importante contarles que hay provincias que han reducido mucho sus Ferias del Libro, las Ferias del Libro se han aportado a tres días, o sea, la Feria del Libro que hacemos aquí en San Rafael es la que están haciendo muchas provincias de la Argentina. Viernes, sábado y domingo, una Feria del Libro, y listo. Nosotros hemos hecho una propuesta de 11 días en el Centro Cultural del Parque, y sumando los departamentos, nosotros llegamos a 20 días, son nueve días más, de Feria del Libro. 20 días de Feria del Libro recorriendo algunos departamentos, con presencia también, porque lo tenemos a Juan Palomino haciendo una obra de Julio Costázar en Tupugato, Fabián Ben a matar en la Valle también, presentando una obra unipersonal de un filósofo maldito, que es un poco el abordaje que hace con su obra. Entonces, nos parece significativo tener eso, digo, aquí también vamos a tener a Jorge Martín, que es un músico mentocino, que hace un trabajo formidable, que es el de traer las películas del cine mudo, y él componer la música. Así que vamos a tener el pibe aquí, el clásico de Chaplin. Así que hay muy buenas propuestas, hay propuestas, hay instituciones del departamento de San Rafael que están participando. Cuando decía la importancia de la Feria del Libro, es la Feria del Libro, hace tiempo nosotros propusimos concebirlas como un evento multicultural y plural. En esta mirada multicultural lo que nosotros tenemos es que vamos a tener teatro, hay música, aparte de las presentaciones de libros, de autoras, autores, por supuesto, de San Rafael, pero también la importancia de contar con Alvear, la importancia también de contar con Malargue, con esa mirada de poder trabajar con los tres municipios en un lugar, probablemente el año que viene estemos también con la Feria del Libro en Alvear, y rotará los cuatro años de gestión del gobernador Rafael Cornejo, y siempre justamente con la tarea de poder coordinar con los municipios, tarea que yo agradezco a Gustavo Bonessi, que es el lector de cultura de San Rafael, y por supuesto mucho, es un apoyo muy importante el Ente Provincial de Turismo, con Gabriela Testa a la cabeza, con Silvia, y Cecilia por supuesto que conduce justamente... Siempre es un honor y un gusto trabajar con la Subsecretaría de Cultura en conjunto con el Ente de Turismo, fomentando todo este tipo de actividades aquí en nuestro espacio, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, la verdad que es un honor para nosotros poder contar con este espacio, es un esfuerzo muy grande el que hace la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza, en mantener este espacio en condiciones y disponible para, no solamente para realizar este tipo de eventos, sino para que toda la comunidad de San Rafael y del sur de la provincia lo utilice y haga uso de esos espacios. Así que, la verdad que, bueno, como anfitriones, agradecer a Diego, que siempre trabaja con nosotros y que no solamente trabajamos con este tema de la Feria del Libro, también estamos trabajando con la fiesta provincial de la Flor de la Vid, que es el 12 de octubre y que da inicio a nuestro calendario vendimial, con nuestra fiesta máxima, que es la fiesta de la Vendimia, así que es importantísimo que la tenemos aquí en San Rafael, que se trabaja en conjunto con el sector privado y público, y que es lo que nos pide la sociedad, trabajar codo a codo, optimizando nuestros recursos, haciéndolos más federales y que todo el habitante de Mendoza tenga las mismas posibilidades en todo nuestro territorio. Y esa es un poco la premisa de este gobierno provincial, del Ente de Turismo, de la Subsecretaría de Cultura, y por eso hoy estamos aquí y esperamos, hablando con Diego recién, qué más podemos hacer acá. Tenemos que aprovechar nuestros espacios y tenemos que darle a la gente de San Rafael y del sur de la provincia todo lo que más podamos tener aquí y trabajar con ellos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades que nos están acompañando de acá, obviamente a la gente de la Municipalidad de San Rafael, que ha trabajado coordinadamente con el Ente de Turismo, con la Subsecretaría de Cultura, y simplemente cuidemos nuestros espacios, disfrutemos de estos tres días de evento, de Feria del Libro, de actividades, que no solamente es de personalidades que podemos llegar a traer, sino también de darle la posibilidad a todos nuestros artistas locales, escritoras y escritores, que van a estar presentes en esta feria de estos tres días. Así que, nada, simplemente muchísimas gracias a todos los que hoy han hecho posible que hoy estemos en esta inauguración a esta feria y que por supuesto sigamos teniendo más actividades que podamos compartir. Es un placer poder recibirlos en este hermoso espacio, como decía Diego, tener este espacio en San Rafael nos brinda un montón de posibilidades de desarrollo cultural. también es muy placentero poder compartir en esta feria, junto con los departamentos de General Beari y Malarue, generando esto como una feria del Libro del Sur Mendocino, que también justamente va a estar reflejado en estos días con la participación de distintos autores de los departamentos, y eso es muy grato, porque como decía Diego, estas ferias del Libro van más allá de lo específicamente literario. Son lugares de encuentro, son lugares de discusión, son lugares de disfrute, y en ese encuentro entre distintos autores, siempre estoy seguro que generan nuevas propuestas, nuevas ideas para que el libro siga estando vigente. En esta era digital, donde muchas veces se discutió esta dicotomía entre si el libro podía llegar a desaparecer, esta feria del Libro y el resto de las ferias del Libro son una muestra palpable de que el libro sigue vigente, y que de la comunidad hay un interés para que el libro siga vigente. Y esta es una gran posibilidad para que todos esos autores tengan esa posibilidad de llegar a mostrar su obra a un público diverso. Si bien yo siempre pienso en ese desprendimiento que tiene un autor, un escritor, una escritora, de pensar a qué mano llegarán sus libros, aquí tenemos la posibilidad de que se miren a los ojos aquellos que escribieron y aquellos que están ávidos por recibir esa escritura y ese libro. Y en esa comunicación se derivan un montón de cuestiones que hacen que el libro palpable, cuando se puede tocar, cuando se puede mirar, cuando se puede marcar, son esas sensaciones que la dan nada más que ese objeto. Lo podemos tener en el celular, lo podemos tener en la tablet, pero esa sensación que genera el libro de poder estar marcándolo, de poder subrayar una frase, de volver para atrás, de dejarlo en la mesita de luz, volver a agarrarlo, de generar esas dudas, hace que la sensación de un libro sea única. Y estos espacios generan eso, volver a esas sensaciones. Y en esas sensaciones es lo que empezamos a distribuir en nuestra sociedad, que haya más comunicación, que haya más diálogo, que tengamos la tolerancia suficiente con las ideas diversas. Como decía Diego, si bien el gobierno provincial y el gobierno municipal tienen ideologías diferentes, pero acá se demuestra que entre fines determinados podemos trabajar codo a codo por el bien de la comunidad. Porque estas ferias de libro tienen esa cuestión particular, que son un bien para la comunidad.